Anoche me dormí abrazando las nubes Con almohadas de sueños en una cama de ilusiones Desde niña me imaginé esta vida Cruzando retos para llegar a mi cima En un instante perdí toda la certeza Las dudas y el rencor se marcaron en mi esencia Será una pesadilla, no puede ser verdad Me despierta un derrumbe, empiezo a deslizar Casi se me acaba la fe Casi se me escapa el amor Casi se me quiebra la inocencia Se me agota toda la fuerza para luchar un día más Casi me rendí Casi me rendí Será una pesadilla, no puede ser verdad Me despierta un derrumbe, empiezo a deslizar Casi se me acaba la fe Casi se me acaba la fe Casi me rendí Casi me rendí Que pensé en ti Cuando solo escuchas el latido de tu corazón Encontrarás entre su ritmo Encontrarás entre su ritmo y el silencio Para luchar un día más Casi se me acaba la fe 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 Pero pensé en ti No rompas el silencio No tienes por qué hablar Tus ojos te han delatado Perdona si no lloro O no comienzo a gritar Mis emociones se han gastado No he querido confrontar Lo que estaba frente a mí Cerré mis ojos para nunca verte ir ¿En dónde estás? Que no me quieres llevar ¿Cuándo fue que yo te empecé a estorbar? ¿En dónde estás? Que no te puedo acompañar ¿Qué pasó entre los dos? ¿Qué fue que hicimos mal? Quizás yo fallé En preguntarte a dónde vas Quizás por dentro lo temía Pensé que al no decirlo Nada iba a pasar Te he soñado siempre en mi vida Que no te puedo acompañar ¿Cuándo fue que yo te empecé a estorbar? 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 Sigue algo que me llena de recuerdos del ayer Ya lo debo saber, ya lo debo comprender Cuando se presenta no hay más que pueda ser Me lleva lejos de aquí donde yo estuve una vez Donde yo nunca jamás pensé que iba a volver Cuando veo esa niña, cuando veo su mirada Aunque el esfuerzo es grande, es imposible olvidar Lucho con su imagen, su recuerdo y su pasado Lucho con el sentimiento de ver que me la han robado Me lleva lejos de aquí donde yo estuve una vez Donde yo nunca jamás pensé que iba a volver Y si me voy de aquí, no tarda en encontrarme Me amenaza y dice, nunca vas a matarme Y le pregunto cuándo y cómo la perdí Le pregunto si algún día yo seré lo que fui Me lleva lejos de aquí donde yo estuve una vez Donde yo nunca jamás pensé que iba a volver Me lleva lejos de aquí donde yo estuve una vez Donde yo nunca jamás pensé que iba a volver Me lleva lejos de aquí donde yo estuve una vez Donde yo nunca jamás pensé que iba a volver Lejos de aquí estuve una vez Y nunca jamás pensé que iba a volver Lejos de aquí estuve una vez Y nunca jamás pensé que iba a volver Quizás no fue el tiempo ni fue el momento No tiene lógica el argumento A veces la vida es así Tan cerca estuvimos alma con alma Tu piel con mi piel quemó toda la calma Aún no pudimos concebir Que el hecho de no actuar y no abrazar Lo que era nuestro Fue el error Que viviré para siempre ¿Cómo sería Que hubiera sido de mí Si ese día No te hubiera dejado partir ¿Cómo sería Besar tus labios cada amanecer Poder perderme cada noche en tu querer ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Por culpa del miedo o del abandono Sinceramente no sabía cómo Apostar un beso contra la eternidad Quizás soy la culpable de este destino Y sé que hoy no haría lo mismo No te dejaría escapar El hecho de no actuar y no abrazar Lo que era nuestro Fue el error Fue el error Que viviré para siempre ¿Cómo sería? ¿Cómo sería que hubiera sido de mí Si ese día No te hubiera dejado partir ¿Cómo sería Besar tus labios cada amanecer Poder perderme cada noche en tu querer? ¿Cómo sería Soñar sin sentir dudas? ¿Cómo sería respirar sin desesperación? ¿Cómo sería Jamás preguntar quizás ¿Cómo sería ¿Qué hubiera sido de mí Si ese día No te hubiera dejado partir ¿Cómo sería ¿Cómo sería? Besar tus labios cada amanecer Poder perderme cada noche en tu querer ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Mmm Mmm Anoche me dormí abrazando las nubes Con almohadas de sueños en una cama de ilusiones Desde niña me imaginé esta vida Cruzando retos para llegar a mi cima En un instante perdí toda la certeza Las dudas y el rencor se marcaron en mi esencia Será una pesadilla, no puedo ser verdad Me despierta un derrumbe, empiezo a deslizar Casi se me acaba la fe, casi se me escapa el amor Casi se me quiebra la inocencia Se me agota toda la fuerza para luchar un día más Casi me rendí Hasta que pensé en ti Veo en mi reflejo un rostro traicionado Frente al fantasma de un cuerpo cansado ¿Por qué yo? ¿Por qué hoy? ¿Por qué esto? Preguntas con respuestas que vendrán solo con el tiempo Será una pesadilla, no puede ser verdad Me despierta un derrumbe, empiezo a deslizar Casi se me acaba la fe, casi se me escapa el amor Casi se me quiebra la inocencia Se me agota toda la fuerza para luchar un día más Casi me rendí Casi me rendí Hasta que pensé en ti Cuando solo escuchas el latido de tu corazón Encontrarás entre su ritmo y el silencio La razón Casi se me acaba la fe, casi se me escapa el amor Casi se me quiebra la inocencia Se me agota toda la fuerza para luchar un día más Casi se me agota toda la fe, casi se me escapa el amor Casi se me quiebra la inocencia Se me agota toda la fuerza para luchar un día más Casi me rendí Casi me rendí Hasta que pensé en ti Casi me rendí Pero pensé en ti No rompas el silencio No tienes por qué hablar Tus ojos te han delatado Perdona si no lloro O no comienzo a gritar Mis emociones se han gastado No he querido confrontar Lo que estaba frente a mí Cerré mis ojos para nunca verte ir ¿En dónde estás? ¿Qué no me quieres llevar? ¿Cuándo fue que yo te empecé a estorbar? ¿En dónde estás? ¿Qué no te puedo acompañar? ¿Qué pasó entre los dos? ¿Qué fue que hicimos mal? Quizás yo fallé En preguntarte a dónde vas Quizás por dentro lo temía Pensé que al no decirlo Nada iba a pasar Te he soñado siempre en mi vida A tantas dudas nunca les di razón ¿Cuántas noches añorabas otra voz? ¿En dónde estás? ¿Qué no me quieres llevar? ¿Cuándo fue que yo te empecé a estorbar? ¿En dónde estás? ¿Qué no te puedo acompañar? ¿Qué pasó entre los dos? ¿Qué fue que hicimos mal? Quiero saber ¿Qué es lo que piensas? Si debí luchar por ti O si ya yo te perdí ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? ¿Qué no me quieres llevar? ¿Cuándo fue que yo te empecé a estorbar? ¿En dónde estás? ¿Qué no te puedo acompañar? ¿Qué pasó entre los dos? ¿Qué fue que hicimos mal? ¿En dónde estás? ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo fue que yo te empecé a estorbar? ¿En dónde estás? Oh, no te puedo acompañar ¿Qué pasó entre los dos? ¿Qué fue que hicimos mal? Amor, ¿en dónde estás? Amor, ¿en dónde estás? Es algo en el aire, algo que me persigue, algo que me llena de recuerdos del ayer. Ya lo debo saber, ya lo debo comprender, cuando se presenta no hay más que pueda ser. Me lleva lejos de aquí, donde yo estuve una vez, donde yo nunca jamás pensé que iba a volver. Cuando veo esa niña, cuando veo su mirar, aunque el esfuerzo es grande, es imposible olvidar. Lucho con su imagen, su recuerdo y su pasado. Lucho con el sentimiento de ver que me la han robado. Me lleva lejos de aquí, donde yo estuve una vez, donde yo nunca jamás pensé que iba a volver. Y si me voy de aquí, no tarda en encontrarme. Me amenaza y dice, nunca vas a matarme. Y le pregunto cuándo y cómo la perdí. Le pregunto si algún día yo seré lo que fui. Me lleva lejos de aquí, donde yo estuve una vez, donde yo nunca jamás pensé que iba a volver. Me lleva lejos de aquí, donde yo estuve una vez, donde yo nunca jamás pensé que iba a volver. Me lleva lejos de aquí, donde yo estuve una vez, y nunca jamás pensé que iba a volver. Lejos de aquí, estuve una vez, y nunca jamás pensé que iba a volver. ¡Adiós! La Vine pum ahi yacı René en Me recuerda que iba a volver. ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aún no pudimos concebir que el hecho de no actuar y no abrazar lo que era nuestro Fue el error que viviré para siempre ¿Cómo sería que hubiera sido de mí si ese día no te hubiera dejado partir? ¿Cómo sería besar tus labios cada amanecer? Poder perderme cada noche en tu querer ¿Cómo sería? Por culpa del miedo o del abandono Sinceramente no sabía cómo apostar un beso contra la eternidad Quizás soy la culpable de este destino No hice que hoy no haría lo mismo No te dejaría escapar El hecho de no actuar y no abrazar lo que era nuestro Fue el error que viviré para siempre ¿Cómo sería que hubiera sido de mí? Si ese día no te hubiera dejado partir ¿Cómo sería ¿Cómo sería Cada amanecer cada amanecer? Poder perderme cada noche en tu querer? ¿Cómo sería ¿Cómo sería ¿Cómo sería Soñar sin sentir dudas? ¿Cómo sería Respirar sin desesperación? ¿Cómo sería Jamás Preguntar Quizás ¿Cómo sería ¿Cómo sería ¿Qué hubiera sido de mí Si ese día No te hubiera dejado partir? ¿Cómo sería Besar tus labios cada amanecer? ¿Cómo sería Besar tus labios cada amanecer? Err ¿Cómo 만나cer criteriai? Poplar Que no te habrás Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.